Me han estado preguntando mucho acerca de Luron, les tengo hoy una sorpresa Tengo muchas ganas de grabar como sería el sacar a un animal completamente pues extraño para mucha gente Es que hoy tiene un carácter un poquito, un poquito rudo Yo vi a tus videos Y aquí nos reconoció un fan, ¿cómo estás? Hola a todos, espero que estén muy bien Me han estado preguntando mucho acerca de Luron, de dónde está, por qué no lo he sacado Pero pues les tengo hoy una sorpresa, una noticia que les va a agradar a algunos Ahorita tenemos aquí de fondo a los ajolotines que apenas les tocó limpieza Tenemos un poquito de tubi, mis gordos y los bebés Acá tenemos los de David Indigo Y están bien grandes, cada vez más grandes Ya casi los vamos a pasar con los adultos Acá tenemos los otros Y los bebés ya no me quedan muchos ¿Qué creen? Se murió una tina llena, no sé por qué Pero pues aquí quedan bastantes Y aquí quedan muchísimos dorados Entonces quienes vayan a querer ajolote Ya nada más que agarren pues un buen tamaño Unos 5 centímetros más o menos Ya podrán estar a la venta Pero bueno, lo que voy a hacer hoy es sacar al Luron Tengo muchas ganas de grabar cómo sería el sacar a un animal completamente pues extraño para mucha gente Estoy seguro que muy poca gente ha visto un Luron en su vida Entonces lo que quiero es sacarlo con su correa Sacarlo a dar una vuelta Y llevarlo con mi buen amigo Lalo Surdo De Tebetatlil Que es quien me lo regaló para que vea el tamaño que ya tiene Porque la verdad es que está cambiado completamente Nada que ver como cuando llegó Ya está gordito, ya está grande Tiene bastante pelo Está súper precioso este chiquitín Entonces lo que quiero es sacarlo a dar una vuelta Que camine, que la gente lo conozca Y grabar un poquito la reacción Vamos a despertarlo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿quieres salir? ¿Quieres salir a dar la vuelta? Vente Véngase Véngase Son súper dormilones los zorones Se lo pasan durmiendo La verdad es que son una gran mascota Ya se los he dicho varias veces Yo tenía muchísimas ganas de uno desde hace mucho tiempo Y yo personalmente Se los recomiendo Como mascota Últimamente le ha dado Por escarbar las macetas Y sacar toda la tierra No sé por qué No sé si sea pues por instinto Que estos animales están acostumbrados a Vivir en madrigueras Que pues de hecho ya se los había mencionado también Que estos animales los ocupan incluso para cazar conejos Entonces no sé si ahorita tenga Le haya despertado ese instinto de De hacer hoyos Pero toda la tierra Las macetas la anda sacando Entonces no hay que quitarle La vista de encima Porque si no hace Un destrozo Vamos a esperar que se despabile tantito Que salga Que camine Lo más seguro es que quiera ir a hacer del baño Y ya que esté listo Le ponemos su pecherita Y nos salimos a la calle Miren esto es lo que les digo En cuanto despierta Me va a buscar donde hacer del baño Va quiero Espíjate Y por los regulares de acá Siempre le encanta venir a hacer acá del baño ¿Por qué? No tengo ni idea O sea él tiene su baño Tiene su Todo para hacer del baño Pero a él Le encanta venirse a hacer acá Pero bueno Limpiamos y nos vamos No sé si ustedes lo noten Pero de verdad que No es nada Nada que ver Con lo que era este animal Cuando llegó Estaba súper Súper flaquillo Tenía muy poco pelo Estaba bien chirgo Nada que ver con lo que era Cuando llegó Y pues bueno Ahorita que lo llevamos con Con el buen zurdo Él nos dirá como lo ve Déjenle Le pongo su pecherita Listo No le gusta mucho Traer la pechera Pero pues es necesario Para que no se nos vaya a ir Ahorita primero Lo voy a llevar con mis amigos De Spartan Supplements Son los chicos Que me venden Todo mi proteína Y todo lo que estoy Ocupando ahorita Para hacer ejercicio Que próximamente Va a haber un video Muy bueno En mi otro canal De David Azad Espérenlo Así que vamos Porque ellos tienen Un bulldog francés Y quiero que lo conozca A ver si se hacen amigos O qué pasa Primero aquí En el patio Para que camine tantito Que se acostumbre Vente Vamos Vente Vamos Eso Vente Vente Vamos Del río Vente Vente A ver A ver Nos vamos a la calle La primera vez que lo saco a la calle Quiero por unas papitas No quiere Vamos aquí A la plaza que está en el centro de Tizayuca Con mis amigos de Spartan Supplements Que si alguien quiere algo Para ponerse bien mamey Ellos son la mejor opción ¿Qué onda? Se los traje Él es el buen odi ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Qué pasó? No, papi Está listísimo Espera ¿Qué? ¿Qué pasa? No, mi amor No te enojes 1,050 5 libras Y el Anabrox Se pone bien loco Bueno, pues ellos son los dueños de Odie Melisa ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Adlai Un amigo que conozco desde hace Puta Años Como que el odi se pone Es que tiene un carácter un poquito Un poquito rudo Es un amigo Es un amigo ¿Ven? Ay, ya el lorón ya lo Ya le sacó los dientes No, el lorón ya no le sacó ¿En serio? ¿Le sacó los dientes? Es que no No sabes ser amigo No No, Odie Como que quiere jugar Pero muy Muy pesado No, Odie No No No, ya se enojó No Eso no se hace No Mira, ya lo espantaste Ay, ya está bien Sí, pero ya nada que ver Con lo que era Cuando ustedes lo vieron ¿Verdad? No, cuando llegó Te fue Es que estaba bien Bien flaco Bien ciervo No, no tiene miedo Ni pelo tenía Vente Vente, vente Pero ya creció mucho Sí Sí, está bien grandote Sí, no se llevó bien Como con Bacarín Es que sí es muy pesado Odie, no Mano No, ahorita no te lo sé No, esto está sacando Oye, si alguien quisiera Algo de su producto ¿Cómo los pueden contactar? Facebook, Instagram Spartan Supplements Y el teléfono Pueden hacer envíos Y todo, ¿no? Si alguien quiere algo ¿Cómo que pueden encontrar En su tienda en línea? Eh, proteínas Granadores Quemadores Aminoácidos Creatinas Frientenos Vitaminas Omegas Colágeno Guantes De todo De todo ¿Tienen algún Instagram personal? ¿Donde los pueden seguir? El de la TikToker El de la TikToker Sí, porque aquí tenemos una TikToker Claro que sí ¿Cómo estás en TikTok? Yo sé cómo estoy Creo que es Mel Rangel Mel Rangel Mel quien bajo Rangel TikToker Super famosa Así Ahí está Para que la sigan Mel.Rangel29 Dile, síganme a mí Sigan a mi mamá Sí, para que sigan a Melisa ¡Dile, síganme a mi mamá! Ay, ody loco ¿Dile, no van a hacer uno para? Dile, estaré pronto haciendo video Ah, sí, también ody va a salir próximamente en los TikTaks Entonces hay para que estén en el pendiente Está cegado Dile Pues la amistad entre ody y el horón no funcionó Vamos a darnos una vuelta y a ver cómo reacciona la gente Aguación oficial no lo vaya a bañar Lo voy a dejar apestoso Pues ya se cansó Ya no quiso De plano encontró sombrita Y ahí se tumbó Ya no quiso caminar Vamos a dejarlo descansar un ratito Ya que si llegamos con zurdo Ahí lo bajamos que recobre fuerzas Y de regreso aquí en el parque Te traje una visita ¿Quién es? Perdóname Estoy con el ¿Telefono me estaba marcando? ¡Hola! ¿Cómo lo es? Está bien bonito Bien cambiado, ¿verdad? Bien grandote ya Brother, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Sí, quería que lo vieras Ya como está completamente cambiado Sí El pelo, el tamaño, el peso Completo No, de hecho el pelaje ya se ve Bien Ya nada más ya está bueno para un abrigo, ¿no? Sin problema Voy a mandar a hacer unas gorritas En la sección especial así con contornito aquí de pelo de hurón Se verían chidas ¿Cómo siempre se quedó el nombre? Pues, ¿qué crees? Resultó ser macho Ajá, sí Ya me habías comentado eso Estaba como que en la duda Como que estaba muy chiquillo y no se le veía Pero ahora que ya creció ya se le nota un poquito más Pornografía Cochinote Entonces, este Pues lo nombramos Logan Logan Chido el nombre Hola Logan Me gustó más ese nombre Ya hace bastante caso Sí, todavía tuvimos unas intervenciones de algunas llamadas Ok De hecho, igual un seguidor tuyo Y de aquí de Veteanfildi Se comunicó con Yabel Ok Me hablaron Me dieron el número Me comuniqué con las personas ¿Ves que lo tenía? Ajá Me comuniqué con las personas Todos para ver Pues, ¿qué? ¿Qué pasaba y todo eso? Y yo le dije Oye, ¿sabes qué? Muy, muy honesta esta persona, ¿eh? No Como no guardé su número Pero muy honesta esta persona Me dijo Este, sí, se me acaba de perder mi bro Lo contactábamos El número que me marcó Este, me mandó Este, Chavito No conoce su nombre No quiero recordar Pero no me acuerdo Al final del día Este señor me dice ¿Sabes? ¿Cuál es ese chavo? ¿Qué crees? Que mi hurón Este, sí, se me perdió Que lo encargué con las personas de acá La misma zona Ok La misma zona Igual no voy a decir la zona Ajá Este, pero la misma zona Donde, este Se supone que me lo habían Pasado Y Esta persona está en el distrito Me dice No, pero ¿sabes qué? Mi hurón tiene apenas una semana Que se puede arreglar Entonces, no No, me insidia Cuando ya teníamos como Dos meses Dos meses antes Y como Otros dos meses Ya como cuatro meses Ahorita la fecha Son cuatro Como siete O casi ocho meses Casi ocho meses Casi ocho meses No apareció la No apareció Los dueños Bueno, sí Los dueños Sí, pues ven Oye, pero De todos modos Súper bien Sí Méralo Un abrigo de Oye, pero Qué chistoso, ¿no? Que en un año Bueno, en menos de un año Se habían perdido dos hurones Y aquí en esta zona, ¿no? Ajá, en esta zona Entonces, bueno Ellos lo vieron caminando Y lo bueno es que lo rescataron La dieta Al final de cuentas Este, no es por decir Más o menos, ¿no? Simplemente le daban lechuga Como hacían esa parte Pero es como cuando ¿Te acuerdas del alamro? Sí, sí, sí De la alamros pelti Me la trajeron con tortilla Sí, ya sé Una serpiente O sea, era una serpiente Para los que no sepan Era una serpiente Era una serpiente Que primero se haya arriesgado A guardarla Y llevársela Y en este caso Como él llegó No fue bueno No fue malo Solamente igual Fue una acción Este, pero Es igual, digo Entonces, mira El alamro lamentablemente Yo vi que Estaba lastimada Además cuando la levantaste Eso no apareció en el video Pero cuando Asat la levanta Las costillas se abrieron Entonces, allí Pues nos volteamos A ver los tres Lo que pasó ahí Pues es que Simplemente pensábamos Que las costillas O algo De un pupilletrazo O un animal Que la haya atacado Y se la reventó Se la reventó Y sí Ya después Venimos el seguimiento Y este Pues ya quedó hasta allí No, realmente No se abrió Es alamro Pero la acción Que hizo esta persona Pues a la vez Sí, también Esta persona Que igual Vino, lo trajo Y pues al final del día Pues igual A la vez Como no No fue tan óptima La La condición En la que lo tenía Pero agarraron conciencia Y dijeron ¿Saben qué? No puedo No puedo No sé Sus cuidados Mejor lo dono Y luego Asat viene Eso no pasó Y por ahí tengo unas fotos Que estaba como niñito Ahí tirado No pasó De hecho Tampoco las guardé Pero llega Asat Y te dice Oye, soy mamito Ya no pudiste Despegarla No, ya no Ahí te quedaste tirado Con él Fue amor a primera vista Sí Y de allí Pues ya no la soltaste Y qué bueno Su casita de cartón Sí El equipo Sí, pues ya La casita Todo lo que ¿Cómo anda? Pues ando todo el día Fuera de la casa Sí, sí Lo he visto Lo he visto Que bueno Los videos Que poquitos videos Que has enseñado De ella De él Este Lo he visto Completamente carnívoro Oye, la dieta ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Apenas sigo todavía Con la dieta Parf Intentándosela meter Pero no la acepta Muy bien Pero ahí vamos De poco en poco Sí, le estamos metiendo Un alimento Que es así Lo mejor Que se llama Este Ay, no me acuerdo No te acuerdas de la madre No, no me acuerdo Pero es ¿Es un premio? Sí Sí, pues el Costalito De 5 kilos Vale 800 pesos Entonces Pues sí Le estamos dando Lo mejor De lo mejor Este muchachito Pues ahí se ve En su pelo Se ve No suelta Ya nada de pelo No, ya nada Cuando llegó Con nosotros Sí Se le caía mucho El pelo Sí Pues de hecho Me acuerdo Que estaba así De hecho Bueno, si lo hace Ah, mira Está panzón Sí, ya está Está panzón Pero le hacíamos así Y no Era Puro huesito La agarré Sí, dije La agarra La veo Está muy mal No, pero hasta El pelaje Se ve O sea, se siente rico ¿Verdad? Sí Su naricita Ya se recuperó Sus olitos Ya se ven bien Ah, se veían vidrios Sí Se ven normal Estaba deshidratado Todo Sí Y es una lata Pero Sí Sí La verdad Sí Nos aguantamos Qué bueno que lo trajiste Sí Quería que lo vieras Ah, está muy bonito ¿Desde cuándo te había dicho Que quería que lo vieras? Mira, mira Si lo acaricio por aquí Aquí sale su colmillito Miren Te abre los acaricio Y por aquí sale el colmillito Siempre Sí, cara de murciélago Sí No, pues qué bien Sí, viejole Qué bien O sea, qué bueno que te lo quedaste Sí, y ahorita andamos paseándolo Y que la gente lo vea Sí La gente como que le llama la atención Pero no se acercan Sí, sí, sí Lo ven desde lejos Ahorita una persona me dijo Un zorrillo Otros una rata Como que les llama la atención Ya sé Pero no se acercan, eh Y hasta a uno les dije Lo pueden acariciar Y no quieren Ya Como que les da cosa Qué bien Bueno, pues ya lo vio el buen zurdo Y dice que sí Es un animal completamente distinto Como llegó Llegamos de regreso Y vamos a ver si este gordito Quiere caminar O otra vez va a estar de flojo O otra vez va a estar de flojo Estos son más o menos de la familia de los gatos ¿Ah, sí? Sí Acarícielo Ay, no, me da cosa Se siente exactamente igual que un gato ¿Ah, sí? ¿Lo mordé? No Para nada Hola, ¿cómo estás? Ay, pero está chaparrito Sí Ay, mira Ay, ya me acariciaste Que digo que te... Hola, hermoso No 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 Ya veo tus videos Ya aquí nos reconoció un fan ¿Cómo estás? Bien ¿Qué bueno viejón? ¿Sí? ¿Lo quieres cargar a él? Ah, sí ¿Para la foto? Sí, pues cárgalo ¿Lo muerde? No Te reconocí por la gorra Hola, buenas tardes Ay, está bien bonito Ay, está bien bonito Ay, está bien bonito Creo que ya se cansé este gordo Ya se viene a tentar trepar a mi pierna ¿Estás cansado? Está haciendo mucho calor Vámonos ya a la casa Gente, vámonos ¿Qué es? ¿Una marca? Un hurón Hurón Qué bonito Esto, pues ya fue suficiente Para este pequeñín por hoy Ah, que ya terminó bien cansado Y al final ya ni Ya ni quería Pobrecito ya Se tiró mejor Espera, espera Espera, espera, espera Espera, ven Ay Ya te esperes Ahí está Ay, lo que tenía era sed Pobrecito Sí, ya está haciendo mucho, mucho calor Y dio Y dio una muy buena caminada Al final Sí se acercó más gente Ya se vio más interesada la gente En preguntar qué era En acariciarlo Más aparte que llegó mi Mi fansecito A tomarse foto conmigo Ahí está Las aventuras Del buen Logan Luego lo volvemos a sacar A lo mejor un día Que esté más nublado Que haga un poquito De más frío Lo sacamos Para que no se acalore tanto Pobrecito Después de esta caminada Que nos echamos Yo creo que este muchachito No va a querer salir En un mes de su jaula Pobrecito Terminó bien cansado Bien cansado Hizo un nuevo amigo El buen Odi Y pues Mucha gente Le llamó mucho la atención El ver un animalito Completamente distinto Estaría bueno De vez en cuando salirnos Con algún animal distinto Por ejemplo Ahorita fue el hurón Después salirnos Con alguna de las serpientes A lo mejor con Rosco Que está más pequeño Es más fácil manipularlo Este A lo mejor Un dragón barbudo Así vamos a ver Cómo es la reacción De la gente Al ver animales Que es poco común Encontrarse en la calle Estaría bastante bueno Y este Pues mucha gente Pues sí Como en todo Mucha gente le daba Como asco Así de Ay una rata Y muchos Ay que lindo Más que nada A los niños A los niños Les llamaba mucho la atención Pero igual los papás Como que no los dejaban Que se acercaban A lo mejor Piensan que los va a morder O algo Pero pues Es un animalito Completamente inofensivo Y pues si no fuera Un animal tranquilo No lo sacaría a la calle ¿Verdad? Pero Estuvo bastante interesante Mucha gente Interesada En conocer Estos animalitos Pero Estuvo padre Y el que se llevó La peor parte Pues es él Está completamente cansado Ya tomó Casi se acabó su agua Se bajó a comer Y lo más seguro Y lo más seguro Es que ahorita Se vaya a dormir Y no solo Recuerden que estos animales Duermen 18 horas Yo creo que ahorita No va a dormir 18 Se va a echar 72 horas Dormido Porque Terminó muerto ¿Vale? Así que cuídense mucho Nos vemos Y pues Tenemos una nueva noticia Resultó ser machito ¿Vale? Como muchas cosas Aquí en Azadexotics Que terminan siendo Otro sexo Ya lo hemos vivido Con varanos Con iguanas Con cocodrilos Con muchos animales Que al final Terminan siendo El sexo opuesto ¿Vale? Así que cuídense mucho Los quiero Nos vemos Bye ¿Vale?